¡Suscríbete al canal! Y el orgullo se vuelve nada ¿Por qué no habías tenido hermosa prengamada? No había venido ni bien Por infame con mi amor Ahí te dejé En el árbol de la esperanza Ahí te dejé En el árbol de la hermosura ¿Por qué no habías tenido hermosísima criatura? No había venido ni bien Por infame con mi amor Las mezclas más impactantes Luis Cárdenas DJ Y hace fue Lo que anhelaba yo en mi corazón Mi golondrina se fue y me dejó Sin rumbo fijo Desapareció Voló y voló Sin esperanza De que volviera Sin esperanza De volverla a ver Porque se fue Sin decirme adiós Ay golondrina Ay golondrina Dime que vuelves Junto a mi lado Tarde o temprano Ay golondrina Dime que vuelves Cuando regrese De nuevo el verano Sigan con buena música Y buenas mezclas Luis Cárdenas DJ Estoy tan lejos de ti Dime que vuelve